Lección 141. Mi mente alberga sólo lo que pienso con Dios. Repaso de las lecciones 121. El perdón es la llave de la felicidad. Y 122. El perdón me ofrece todo lo que deseo. A continuación se incluye un resumen de las instrucciones para el cuarto repaso que corresponde a esta lección. Puedes encontrar las instrucciones completas en las instrucciones para el cuarto repaso que están en la lección 141. Resumen de las instrucciones para el cuarto repaso. Comienza cada día dedicando cierto tiempo a preparar tu mente para que aprenda la libertad y la paz que cada idea que repases ese día puede ofrecerte. Haz que tu mente tenga una actitud receptiva. Despéjala de todo pensamiento engañoso y deja que sólo éste la ocupe completamente y elimine los demás. Mi mente alberga sólo lo que pienso con Dios. Cinco minutos que le dediques a este pensamiento serán suficiente para encauzar el día según las pautas que Dios ha fijado y para poner su mente a cargo de todos los pensamientos que has de recibir ese día. Después de haberte preparado, lee simplemente cada una de las dos ideas que se han asignado para el repaso de ese día. Luego cierra los ojos y repítelas lentamente para tus adentros. No hay prisa ahora, pues estás utilizando el tiempo para el propósito que se le dio. Deja que cada palabra refulja con el significado que Dios le ha dado, tal como se te ha dado a ti a través de su voz. Deja que cada idea que repases ese día te conceda el regalo que Él ha depositado en ella para que tú lo recibas de parte de Él. Y no utilizaremos en nuestra práctica otro formato que éste. Cada vez que el reloj marque la hora, trae a la mente el pensamiento con el que comenzó el día y pasa un momento de recogimiento con él. Luego repite las dos ideas correspondientes a ese día sin ninguna sensación de premura, con tiempo suficiente para que puedas ver los regalos que encierran para ti y deja que se reciban allí donde se dispuso que fuesen recibidos. No vamos a añadir otros pensamientos, sino que dejamos que estos mensajes sean lo que realmente son. Y concluiremos cada día de práctica a lo largo de este repaso, tal como lo comenzamos, repitiendo en primer lugar el pensamiento que hizo de ese día una ocasión especial de bendición y felicidad para nosotros y que mediante nuestra fe sustituyó en el mundo la oscuridad por la luz, los pesares por el gozo, el sufrimiento por la paz y el pecado por la santidad. Fin de la lección 141. Mi mente alberga sólo lo que pienso con Dios. Repaso de las lecciones 121. El perdón es la llave de la felicidad. Y 122. El perdón me ofrece todo lo que deseo.